Valar bien la capacidad de tu equipo Pokémon Tener su mente y tu victoria estará más cercana Si a través de la ruta 21 часов obviamente terminarás la victoria La última retona era la 19, nos ha saltado algo Mi Pokémon se llama Ketsuits Bien Puto Juanpe Me mandó una foto de este tío Creo que lo mencioné en algún vídeo ¿Qué era? ¿Cuando iba por el primer gimnasio yo? Menudo ruseo le metió a la historia yo le pregunté ¿pero te has pasado esto ya? y se ha pasado hace un montonaco vale su pokémon se llama ketchup tú eres mi colega que lo sepas vale vale mucho porque respeto vale por toda la papel ya está vacía no bien vía ultimia vía esto se acaba pues si no te habías gilado no pokémon salvajes vamos a ver si no que eres tú si no hubiera llamado a mi pikachu super amigo se llamaría sketch un probablemente también o sea las cosas claras tú eres agua algo más eso seguro super amigo adelante o pikachu ha ignorado el movimiento porque es mi super amigo bien muere mierda el más rápido que yo el super amigo aguanta el tipo porque es mi super amigo y no se muere como era más rápido que yo el cabrón pensaba que mi super amigo era la hostia de rápido no lo máximo porque no tiene 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 naturaleza de ataque no de velocidad pero joder me ha sorprendido esta ruta está lloviendo los tronos no fallan tenéis razón también joder paso de paso de ti paso del tío con el subotador no gracias no quiero nada de lo que me vendes quiero ver que más pokémons hay en esta ruta por curiosidad aquella tiene prioridad por eso vale 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 ya digo como antes era ataque rápido y prácticamente era lo único que había parece que el agua es una cosa que predomina bastante aquí no porque este es agua volador verdad o me lo he inventado creía recordar que era agua volador pero puede que me equivoque y tanto ya compré hiper pociones no no espérate pasé de las hiper pociones porque tenía lo otro que era mejor si no estoy en el botiquín no voy a hacer nada pikachu te han dejado bonito mierda me ha visto mis pokémon y yo hemos compartido infinidad de aventuras de que dio comienzo nuestro viaje así que somos comuña y carne no está mal no está mal probablemente no hayais tenido que rotar al team flame pero bien la ruta os la habéis hecho no se habla ahhh mierda no recuerdo qué pocos era esto pero me parece que podías ser bicho no espérate este era de hielo era el hielo algo más dragón ah el dragón volador el otro ya vale estaba pensando en este dragón volador era el otro el caso es que lo sabía pero se me olvidó es solo siniestro pensaba que tenía algo pensaba que tenía alguna cosa pensaba que lo de los diamantes era algo no sé que es un crashtel así que lucario mismo el live stream durará por lo menos 25 minutos media hora y ya más no creo que me dé tiempo a hacer la liga va a ser de más ahhh joder tú eres de roca en parte por lo menos o sea que es fereural en tierra mierda vale chaval hasta el momento más duro son como son como son las derrotas permanecen a mi lado no sé lo que me ha dicho no lo he pillado ah hay otra ruta por aquí pero no puedo pasar es que si lo me fijo estaba conectado este camino con otra mierda puta hay mucha gente aquí en el mapa voy a guardar por esto ya que estoy en esto me ha cerrado el inventario porque no a ver en el mapa está está conectado con ciudad novarte con la primera ciudad por la parte de la derecha por donde no fui y o sea que podría ahora mismo podría ir a lo fácil podría pasar por ciudad novarte pero sería un poco barrio bajero no voy a recorrerme la ruta última en otras palabras que pokemon tengo que poner el segundo que va a luchar también froggy es una buena opción vale vamos para allá los pokemon y los entrenadores se echan siempre una mano para hacerse aún más fuertes blanco y en botella creo que está hablando la tía si alguien lograra dominar todas las habilidades y los movimientos de los pokemon sería invencible hay que saber cuándo hay que utilizarlas no utilizarlas y más Luis y Lisa Wailer y Byteplomb bueno pues estáis mayormente jodidos por lo menos el Byteplomb a ver uno tiene más vida que un tonto así que qué tal si colmillo ignio a Byteplomb y ya a ver cómo matamos al otro ya tengo un paro normal a ver la ruta de ciudad novarte creo que está golpe roca ah eso es lo que han hecho para no poder pasar directamente vaya bueno bueno ese ya se morirá algún día y ahora que me vas a hacer a mi charizar amnesia vale no absolutamente nada defensa especial o sea a morderle no le voy a quitar nada ea yo que sé le muerdo un poco a ver como tiene bastante ataque a lo mejor le hago algo y con este pos vamos a sacar a Pikachu que solucione las cosas y ya está más fácil y todo otro para normal que no le va a hacer una mierda venga a retrocedido que oportuno vola volteo contra uno de los Pokémon más lentos del juego puede que sí no está lloviendo esta vez qué raro esto es paranormal por hacer algo más rápido que Pikachu bien 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 buen trajo Pikachu Hugsillo 69 Godzilla abracadabra pata de cabra no sois magos no sois la mierda ¡Tonterías! Si se pierde un combate, lo que hay que hacer es entrar más duro, tanto uno mismo como los Pokémon, no hay vuelta de hoja. Cuando tienes a tu disposición multitud de objetos, habilidades y movimientos, tienes que sentarte a idear buenas tácticas. A mí tiene pinta de haber algún objeto o algo... ¡Oh, tendré que usar fuerza! Pero, fuerza creo que aún lo tengo puesto, ¡bien! Fuerza, aún lo tengo puesto. Hay de golimmear, ¡MIERDA! Sabía yo que la forma esta extraña era para algo. Bueno, pues ya no puedo ir por ahí. ¡Qué lástima! interessante. Ah! Podría subir y bajar, pensaba que era un terraplame para no poder volver a subir. Aquí hay muchos puzzles, tontunos. ¿Qué demonios está pasando? Mierda. Por ahí podría salir ya la calle Victoria, ¿no? Creo que me falta el controlamiento para poder brillar en la calle Victoria. Te puedo pedir un favor. Dame todo con todo lo que tengas. Tú lo has pedido. Eddy. El Dark White Eddy. Un Chandelure. Fuego igual a no. Froggy le tirará cosas. De agua. Creo que ya he visto. Bueno, voy a ver qué más Pokémon hay, pero no quiero tirar mucho tiempo aquí. Es que si no, me hubiera gustado entrar a la liga, pero no creo que me dé tiempo hoy a hacer la liga. Voy a hacer un surf, a ver si le afecta. Yo por ahí había pensado de Eddy Murphy. Son diferencias culturales, supongo. Estoy encantado de haber perdido. Me haces llevar mis puntos débiles. Solo llevar un Pokémon. Un Pokémon. Esto continúa más de lo que esperaba. Y hay corte que usar aquí, joder. Casi preferiría que no hubieran hecho corte y esas cosas optativas. Dios, cuántos puzzles hay aquí. ¿Qué es todo esto? Aquí tiene que haber algo después. Aquí tiene que haber algo después. Por ahí. Tengo que entrar con corte y usar fuerza. Joder, es un test de ¿te has librado de tus estúpidas MOs? O las tienes puestas todavía en algún Pokémon. No puedo acceder por aquí. Tengo que hacer una serie de puzzles de la hostia para poder acceder por ahí. Esto ya tiene pinta de Calle Victoria. Efectivamente. Buenas. Esta puerta conduce a la ilustre Calle Victoria. Solo los entradores Pokémon con 8 medallas en su haber podido atravesarla. Deja a ver cuántas medallas llevas contigo. 1, 2, 3, 4... Vaya. Pero si tienes las 8 medallas, pues entonces es hora de ponerte a prueba. ¿Combate Pokémon en serio? Tío, tengo las 8 putas medallas. Entrao Uruguay Alejandro. Me cago en tu muerto. Karpik. Estúpida piedra. Es roca volador, me parece. O roca algo. El caso es que es roca. Lucario, haz lo tuyo. Además de subir de nivel que no te vendría mal. Terminado a las 9. Estoy pensando si... Si me tendría... Si estoy suficientemente entrenado para enfrentarme a la liga, a lo mejor podría hacer la liga. No lo sé. Voy a ver. Voy a ver cuando lleguemos qué hora es. Si ya es hada. Claro, tenía que ser hada. No podía ser de otra manera. Me da igual. Le pienso reventar el boquino. Poco a poco. Voy a bajar el ataque especial. Pero no me falta mucho más el ataque especial para matarte. Raichu, ¿eh? Tú lo has querido, superamigo. A por él. No, superamigo confío en ti. Esa es la clave. Ah, mierda. Las piedras. No da igual, trueno. Hijo de puta. Tú, a lo mejor es de estático. ¿Por qué todos los Raichus de este juego son estúpidos? Poder oculto y hielo. Anda, a ver este átomo por culo. A morirte. Casi. Poco que tal poder oculto. Otro más. Es desconcertante que el poder oculto te lo pongan como tipo normal. Ya que estaban, podrían haber puesto poder oculto de hielo. Directamente poner el icono que es de hielo. Porque si se te olvida cuál es el poder oculto de tu Pokémon. ¿Qué haces? Velocidad extrema. Siempre se realiza primero. Normal. De 80. No está mal. A lo mejor que el ataque óseo ya es. Siempre ataca el primero. Creo que voy a quitar el ataque óseo. Aunque sea de tipo normal. Es que lo malo es que de tipo normal, claro. No le afecta a nada. Me estoy planteando. No, 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 no. Mierda. Olvidar. ¿Qué hago? Es que Velocidad extrema solo tiene 5. Pero es que es físico y mi Pokémon es físico. Voy a quitar el ataque óseo. Que de folla. Kindra. Pues te vas a quedar aquí, Pikachu. Un rayo. Que no falla. Joder. Pensaba que te harías más Pikachu. Ah, no. Pasa nada porque me da igual. Pues soy Pikachu y me dan igual los ataques del enemigo. Yuhu. Vale. ¿Ya puedo pasar? Hay que ver qué fuerza. Vas rozando por la vida. Pobre el que se te ponga por delante. Tres Pokémon. Excelente. No sé qué, excelente. Os he dado suerte al mundo de tu equipo Pokémon y a ti en vuestro camino a la cumbre. Ha comprobado que tengo 8 medallas. ¿Serán capaces de ponerme a los típicos 8 tontos de... Ay, tienes esta medalla? Sí. Ay, tienes esta medalla? Sí. Me parece que no. Me parece que esta vez nos dejan pasar directamente. Aunque si había aquí un detector que nos ha detectado si tenemos las 8 medallas, el tío de la puerta se ha colado. ¿Está ahí para joder nada más? ¿O de qué va la movida? ¿Qué está pasando? Han abierto una puerta para cerrarla. Ah, son escaleras. Yuhu. Aunque falta el camino, la Cueva Victoria. Esta súper cheta con Pokémon chetaos. ¿Por qué he hablado? Joder. Dios santo. ¿Por qué les daré ideas? Yo solo quiero disfrutar de la compañía de los Pokémon, pero todo el mundo viene a retarme. Por eso me he retirado aquí. Y ahora vienes tú a tres cuartos de lo mismo. No sé de qué me estás hablando. Jimena. Muy bien. Ah, vale. Este es el gato evolucionado. Debería cambiar a Ben Affleck, aunque en este caso me va a venir bien. Colmillo Igneo. Tiene nivel 60. ¡Vaya! Esto va a ser un desafío. Esto es como totalmente en el rojo y en el azul. Es la Cueva con los entrenadores más o menos de tu nivel. Entonces la liga va a estar al nivel 70 o por ahí. ¡Wow! Me están imponiendo respeto. Parece que voy a... No hacer la cueva ahora. Es que será larga. Esto es el camino de vuelta para atajar. Vale, bueno. Voy a ver. Voy a ver qué tal va esto. Depende de lo largo que sea. No puedo pasar por ahí. Ahí habrá algún objeto o habrá algo. ¡Ah! ¡Vaya idea! Nada mejor para entrenar que a mi Stilis. Quédame las caras contra ti. Te hubo Pokémon. Nota mental Pikachu. O sea, nota mental. Ben Affleck está bien donde está. Contra Stilis. ¿El nivel 60 o 68 solo? Un momento, un momento. La liga. Quiero decir, la propia liga. Los cuatro líderes estos de la liga, como mierda se llamaran. La liga de los cuatro. Solo tienen nivel 60 o 68. No puede ser. Tiene nivel 60 una entrenadora random de aquí. Adiós Stilis. Creo que me he pasado. Por merced arena. 68 la campeona. ¿Pero qué monies? No me hace falta farmear más. ¡Kangaskan! Joder, yo esperaba un poquito más. No sé, 70 o algo. 75. Porque como me ha salido aquí el tío C60, digo, ¡hombre! Hay esperanza de que la liga sea más difícil. Que me ha sacado un Kangaskan, ¿no? El negro y blanco 2 era 80. Joder, negro y blanco 2 era jodido. Entonces, no jugué a negro y blanco ni negro y blanco 2. Ya lo dejé claro. Hidrocañón, vamos a abusar. ¡Ah, mierda! Lo ha esquivado. ¿Cómo esquiva eso? A ver. Toma dos. Hidrocañón. Tomas el pelo. Un intento más y si no lo es surfeo. Pero si es que me va a matar. Vale, te has confundido ya. Tanto enfado, tanto enfado. No podía ser bueno. No, menos mal. Ya era, ahora. Romualdo. No me fijé que tenemos a Romualdo. ¿Por qué te llamas Romualdo? Por cierto, Godzilla te toca. Bonita cantidad de vida. No te autodestruyas. No te autodestruyas. Hijo de puta. Espero que tu remoto fuera física. La verdad es que no me acuerdo. Bien, 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 bien. No se autodestruido. Eso es bueno. No creo que se autodestruyan. Ahora mismo el dinosaurio es el que más nivel tiene. ¿Cómo es posible? No, me habías engañado con tu cara inocente. Pero tienes experiencia para parar un tren. Me está dando bastante pasta. A lo mejor se me ha subido un poco la cabeza lo de estar aquí. Pero la que hay victoria no es el final del camino. Ya lo sé, ya lo sé. Karateka. Si he visto que es un karateka, ¿por qué he dejado al Charizard delante? Me quito los callos con un hacha y me afeito con piedra pómez. Verás que fuerza. Coldo. Solo tienen un Pokémon o dos esta gente. No está mal del todo. Pero ese siente es razonable. Mega vuelo. ¿Cómo de larga es la ruta esta? Porque yo recuerdo que la calle Victoria en el original, quiero decir, rojo y azul, como siempre, era larga. Yo la recuerdo larga. La verdad. Ay, como me decían en casa, tendrá que ver la velocidad con el tocino. ¿Qué tendrá que ver lo que me estás contando tú con todo, con cualquier cosa, con lo que sea? Sobre lo que nadie se ha planteado si los Pokémon tienen callos y quedan para quitárselos. Esto me va a quitar el sueño. Tú sigue pensando en eso. Esto no puede ser la salida. Esto es la salida. Ah, bueno, no es la salida. Esto continúa, pero ya no es en cueva. Para un viaje a solitario solo necesita ir cargado de curiosidad. ¿Por qué estás volviendo de la liga? ¿Te han pateado ya el culo? A ver, Nacho. Hexorus. No vale. Me mola, Hexorus. Primero vamos a hablar de dragón a dragón. Segundo. Solamente eres dragón, ¿verdad? Tendría que retirarme como un cobarde. Godzilla tenía ataques de dragón, ¿verdad? Sí, tengo garra a dragón. Vale, de dragón a dragón igualmente. Me has copiado lo que te iba a hacer yo a ti. Seguramente seas más rápido que yo. Eso es malo. Pero voy a probar. Garra a dragón. Au. Voy a morir, mamá. Ya no quiero estar más en este sitio. Tendríamos que volver al plan inicial. Porque no tengo ningún ataque. ¿Lukary tenía algún ataque de dragón? Sí, Lukary tenía algún ataque de dragón. Y esta vez soy más rápido. Ser más lento no es buena idea. ¿Dragón es efectivo contra dragón? Sí, eso. Hasta ahí puede ser probablemente la línea que separa lo que sé de lo que no sé. Lo que pasa es que Godzilla es dragón. Y soy más lento. El problema es la lentitud. Aunque el escape de 13 niveles soy más lento. Porque Godzilla es una piedra, literalmente. Esta mochila tan pesada que me está dejando las marcas como surcos de un arao. Bueno, bien, bien. Liga paleto. Sigamos adelante. Estoy encontrando con una gente que yo no sé cómo demonios consiguen levantarse de la mañana sin atragantarse y morir. Y me han matado a mi dragón. Y eso no puedo permitirlo. Debo revivirle. Tiene un revivir máximo, ¿no? Creo que ahorraremos tiempo si me lo tiro a directo. Aunque luego debería comprar más. Espero que me vendan para la liga. Puede que haya sido una mala decisión tomarme esto. A ver. Tiremos para adelante. La libertad de viajar solo está muy bien. Pero los viajes que haces en compañía son más especiales. ¿Puedo ir con la bici por aquí? Vaya, que sí puedo. ¿No hay nada? Vale, lo de la cueva ha durado poco. A la cueva otra vez.